A unos 20 minutos del centro de Manhattan se encuentra el nuevo Estadio Nacional de Tenis de los Estados Unidos. El estadio que fue construido en muy poco tiempo, ya lo van a ver ustedes, y que está ubicado entre los aeropuertos La Guardia y John F. Kennedy y que sirve ahora para realizarse el Campeonato Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Este centro nacional de tenis costó 9 millones de dólares, se construyó en 8 meses y está constituido por este court central o stadium, donde se juegan los partidos principales, con capacidad para 20.000 personas sentadas, tiene 9 canchas cerradas y 27 canchas abiertas, todas realizadas con un nuevo material que se llama DecoTurf y que es un material acrílico sintético. Dentro de este parque Flushing Meadow, en 1964, se hizo la Feria Mundial y todavía hay recuerdos de ese acontecimiento universal. El complejo tenístico fue financiado por un banco y la Asociación de Tenis de Estados Unidos puede disponer de él durante 60 días por año y si lo alquila debe entregar el 50% de las ganancias a la comuna, que es la propietaria la que entregó el terreno para que se pudiera construir. Se supone que va a dejar 125.000 dólares de beneficio por año a la comuna. Aquí es donde se va a jugar el partido final del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, dentro de pocos días, inaugurando así una nueva era para esta actividad en este país. Esta es la cancha número uno, la que le sigue en importancia al estadio, que tiene una capacidad para 6.000 personas sentadas. Cantidad de rampas y escaleras de todo tipo llevan a la gente hacia los lugares más altos del estadio, que por otra parte se denomina Louis Armstrong, en homenaje a quien fuera notable músico norteamericano. Debajo de las tribunas, largos pasillos, que son el paseo obligado de todos los espectadores, especialmente cuando llueve, como está ocurriendo en este momento, y donde pueden comprar toda clase de artículos naturalmente relacionados con el tenis, y alimentarse y tomar bebidas refrescantes cuando se pasa con tiempo de verano, todo un día al aire libre, viendo un espectáculo de esta naturaleza que reúne al mejor tenis de todo el mundo.